Desde ahora déjate llevar por las mezclas más perronas del Rey de Reyes DJ Monaguillo DJ Monaguillo en este escándalo ¡Michuy! ¡Y que los cantes de Rocky! ¡Bonito! Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Ya dile la verdad ¿Por qué lo dejaste de amar? Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne de una vez A ver si no le da diabetes Al saber Que tú y yo nos amamos Le quieres presudir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Cien, cien Cien, cien ¡Qué chile bonito que estás! ¡Mijaynito! Música Y quiero Verrte por el resto de mis horas Mientras con tus besos Plana de coras y tus dedos Se enreden en mí Y nunca me sueltes Entre mis brazos y mil de tus sonrisas Mientras te observo mi piel se me eriza Y es que no se come para nada como el tenerte Quiero besarte, acercarte sin demoras Tocar tu cuerpo sin contar razón, ahora solo te pido Que mi frío se quede ausente Quiero subirte al cielo junto a las estrellas Entre la paz y confundirte de ellas y la luna Brille solo en ti, quiero tenerte Quiero quitar el frío que corre tu perro Tocarte el alma, robarte el aliento Y que estar impregnado en ti a cada momento Solo, solo imagina que no existe nada Sin los problemas, vida rutinaria de la cual La gente ya se encuentra tan cansada Quiero besarte, acercarte sin demoras Tocar tu cuerpo sin contar razón, ahora solo te pido Que mi frío que mi frío se quede ausente Quiero subirte al cielo junto a las estrellas Entre la paz y un confundirte de ellas y la luna Brille solo en ti, quiero tenerte En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él A él No llores por él No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrima No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad Que no me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Y alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte Lo más lindo Y el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Vuelo más en el fondo de mi vida Y que el marido en el fondo de mi vida Dije que no iba a rogar Si pensabas partir Te ibas a arrepentir Pensaste y te fuiste Me dejaste muy triste No lo niego que mucho sufrí El tiempo al principio paró Memoria de las ganas Pero no te busqué Peléía tan contenta De parranga y la neta Que como hombre lloré Hoy que regresas Lo siento Y hoy ya te olvidé Que me caíste de las nubes corazón Para amarte ya no tengo una razón Que lástima te perdiste amor De mi la mejor versión Perdí mi tiempo al esperar algo de ti Eres más falsa que un billete de tres mil Quédate a buscar otro tonto aquí No hay nada para ti Y que se oiga bonito mi agua azul Mi vida te mando De la tela ubicación Te estoy esperando No te tardes por favor Que me muero de ganas Por volverte a besar Recorrer todo tu cuerpo una vez o más Ya sabes la regla se requiere discreción Que nadie se entere De nuestra relación Ese es nuestro secreto Y así debe de ser Pues los dos tenemos mucho que perder Entre tú y yo Hay fuego cuando hacemos el amor Mi amor Es algo inexplicable Nadie va a entender Lo que tú y yo sentimos en la intimidad Nunca lo sabrán Porque lo que tenemos es pecado Tú estás comprometida Y yo casado Es un amor prohibido Me pongo a meditar Y sueño al pensar que me haces falta todo Para limpiar estas heridas De mi mente Quiero aceptar la triste realidad Que me haces falta tú Porque sin ti yo ya no vivo igual Porque eres parte de este pobre corazón Porque eres parte de este pobre corazón Dame una señal mi amor Para ir corriendo a ti Somos tú y yo Que tú eres para mí Dame una señal mi amor Que nada importa ya Porque si tú no estás aquí Nada podría ser igual Que más te puedo decir Si estoy en tus manos Contra tu encanto seductor No estoy vacunado Me haces mucho cada día Me robas el aliento con tu anatomía Me haces volar Me haces soñar Me endulzas la vida Eres la niña Que me llena el alma La luz que me despierta En cada mañana No sabes cuánto le agradezco A Dios por ello Porque a tu lado Tengo un mundo bello Tus palabras de aliento Y tu compañía Antigoto perfecto A la melancolía Te juro lo que digo No es adulación Son palabras que nacen De este corazón Eres el regalo más hermoso Que la vida me ha dado Antes de ti no hay nada No existe el tiempo Lo que se pueda describir Con el sentimiento De ti estoy sintiendo ahora Que tú estás aquí conmigo Me haces reír Me haces sentir Que por fin estoy vivo Eres la niña Que me llena el alma La luz que me despierta En cada mañana No sabes cuánto le agradezco A Dios por ello Porque a tu lado Tengo un mundo bello Tus palabras de aliento Y tu compañía Antídoto perfecto Antídoto perfecto A la melancolía Te juro lo que digo No es adulación Son palabras que nacen De este corazón Quien te ama Como nunca había amado Porque tú me has enseñado De una forma especial Lo que es amar Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y tu recuerdo Ya no quieres conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres Tú también quieres volver Hasta cuando y hasta donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas O te olvido Y pura peloteña chiquita Esta es una producción Del Rey de Reyes Y Monaguillo Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar Hasta cuando y hasta donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Odio cuando dices Que mejor seamos amigos Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Deshojar las flores Que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas O regresas O te olvido O regresas O te olvido O regresas O te olvido